La candela que yo enciendo La apago antes de irme La apago antes de irme La candela que yo enciendo La apago antes de irme No quiero pasitos sueltos Me gustan los pasos firmes Me gustan esos amigos Que arden como el olivo Despacio en la chimenea Y siempre siguen contigo Cuando recuerdo no queda Pa' mí los buenos amigos Ni abracitos pasajeros Ni abracitos pasajeros No quiero palabras balas Ni abracitos pasajeros Que simplemente se acaban Cuando se acaba el dinero Un amigo es como el vino Que se cruza en tu camino Y no se va de tu vera Ya más que dura el amigo Más pura es la solera Pa' mí los buenos amigos No se queman allí y cerrados Igual que un tronco en la hoguera Y no se van de tu lado Y no se van de tu lado Huyendo de la candela Un amigo no te deja Solito en las tempestades Solito en las tempestades Y a tu vera se la juega capeando temporales Un amigo no se mide Por lo poco que te pide Ni lo mucho que te ha dado Pa' mí los buenos amigos Se queman allí y cerrados Igual que un tronco en la hoguera Y no se van de tu lado Huyendo de la candela Y sin embargo he tenido Ay, ay, ay Amigos de temporada Amigos de temporada Y sin embargo he tenido Amigos de temporada Que con el tiempo Se han ido dejándome su amistad Y dicen de don dinero Que es amigo verdadero Pero tampoco es verdad Mira la paz de los pueblos Nadie la puede comprar Pa' mí los buenos amigos Se queman allí y cerrados Igual que un tronco en la hoguera Y no se van de tu lado Huyendo de la candela Porque siempre te he querido Te quiero y te voy a querer Recuerdo que desde niño En el patio del colegio Le contaba a mis amigos Que yo te estaba queriendo Que ella soñaba contigo Cartita de amor En forma de avión de papel Hacía llegar contigo Hacía llegar contigo Y borrabas mis ganas En él De que te fijaras en mí Y al fin llegó el día Más feliz de mi día Me caso con quien yo soñé Porque siempre te quiero Yo te quiero y te voy a querer Porque no me habían besado Y fue mi primera vez Recuerdo mi adolescencia Loco por una chiquita Que con su dulce inocencia Hizo en mi alma cosquilla Y me llenó de impaciencia No sé si el amor Lo que sentía por mí Pero te juro que yo Aquí en mi pecho Sentí el vuelco de mi corazón Y al fin llegó el día Más feliz de mi día Me caso con quien yo soñé Porque siempre te he querido Te quiero y te voy a querer Como pasan las aguas del río Que bajan pa' la mar El tiempo pasa volando Atraje ya la mirada Y aluciné recordando A una niña enamorada Con la que estuve estudiando He de confesar Que por estar junto a ti Me fui a la universidad Soñando poder compartir La asignatura de amar Y al fin llegó el día Más feliz de mi día Me caso con quien yo soñé Porque siempre te he querido Te quiero y te voy a querer Porque siempre te he querido Te quiero y te voy a querer Doy la gracia al destino Por haberme regalado Lo más grande que he tenido Lo mejor que me ha pasado El haberte conocido Y a quien echarla El cura me preguntó Y yo le dije que sí Mi vida, mi tiempo, mi amor Te juro que son para ti Y al fin llegó el día Más feliz de mi día Me caso con quien yo soñé Porque siempre te he querido Te quiero y te voy a querer Cuando la tarde declina Buscar solo el horizonte El horizonte cuando la tarde declina Buscar solo el horizonte Y se van a la marima Los caballistas del monte Pasarán la noche en vela Al resguardo de orgullosos Tellado con castañuela Hablando de la costumbre De su estirpe ganajera Con sus pañuelos de hierba El sombrero y la shibata Luchan pa' que no se pierda La tradición centenaria La tradición centenaria De la saca de las yeguas Con el canto de la alondra Con el canto de la alondra En silla El marismeño Mientras que nace la sombra Por esos campos de ensueño Al galope entre matos Van en busca de su madre Relinchando los años Por entre los albájales De la marima de inó Con sus pañuelos de hierba El sombrero y la shibata Luchan pa' que no se pierda La tradición centenaria De la saca de las yeguas